Y otra vez Y que sigan las exclusivas con Giovanni Aka Y todos los inalcanzables del sabor No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y esto va para la famosísima Susana Salas Y las chicas inalcanzables Oh, sac, 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 sala Para la chica inalcanzable Jasmine Centeno En Queens, Nueva York No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y en Nueva York Oscar y Giovanni Muñoz Record Sabor Y esto es B.A. 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 ¡Gracias!